El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 7 de Enero, la Iglesia recuerda a... San Reymundo de Peñafor, nació alrededor del año 1175, cerca de Barcelona. Fue primer canónigo de la Iglesia de Barcelona, y más tarde ingresó a la Orden de Predicadores. Por encargo del Papa Gregorio IX, publicó la colección de leyes llamadas decretales. Fue elegido superior general de su orden, a la que gobernó con sabias leyes. Entre sus escritos destaca la Suma Casu, obra destinada a la recta y provechosa administración de los sacramentos de la penitencia. Murió el año 1275.